¿Qué es la vacunación contra el coronavirus? La funcionaria dijo esto en cuanto a un posible refuerzo para quienes, para los que ya cumplieron un año completo con el esquema y recordó también que el personal de salud empezó a inmunizarse en diciembre y que en febrero van a completar 12 meses de aplicada la segunda dosis de la inmunización contra el COVID-19. Con esto está dando la pauta, según Bisotti, de que se reiteraría para esta tercera dosis el esquema de vacunación que tuvieron para la primera. Primero obviamente el personal de salud, luego seguramente será el de seguridad. Estamos evaluando un refuerzo de todas las vacunas. Hay personas que van a cumplir un año desde la primera aplicación dentro de poco y en febrero van a cumplir 12 meses desde que completaron el esquema, confirmó Bisotti, en sintonía con lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud, que este lunes recomendó una dosis de refuerzo a personas moderada o gravemente inmunodeprimidas y a mayores de 60 años vacunados con Sinopharm. Justamente una de las vacunas que está operando aquí en la ciudad de Santa Fe. Y lo que estamos viendo en pantalla es parte de lo que ocurre en los vacunatorios de la provincia de Santa Fe. ¿Qué está pasando actualmente en la provincia de Santa Fe? Bueno, hoy comenzó la inoculación a una franja etaria que es la más temprana, podríamos decir, porque según Jorge Prieto, el segundo funcionario en jerarquía del Ministerio de Salud, anunció que entre hoy y mañana, hoy empezó cerca de las 8 de la mañana, entre hoy y mañana, 3.500 menores de entre 3 y 11 años van a ser vacunados por justamente el área de salud de la provincia. Hasta hoy, dentro de ese rango etario, dijo Prieto, hay 130.000 inscriptos, inscriptas, con un promedio de 5.000 nuevas inscripciones en la provincia. El funcionario recalcó que la vacuna Sinopharm se trata de una vacuna segura, con un virus atenuado, similar a la de la hepatitis A, y es recomendada por la Sociedad Argentina de Pediatría. Algo que quedó zanjado, recuerden ustedes, la semana pasada, cuando la Sociedad Argentina de Pediatría salió a decir, no tenemos tantos datos de Sinopharm, el Ministerio de Salud de la Nación, dijo, bueno, acá están los datos, nos reunimos, y al otro día, inmediatamente, justamente la Sociedad Argentina de Pediatría, en primer término, salió a aclarar que nunca dudaron de la vacuna, pero que no tenían las precisiones de ese momento, y a partir de allí, cuando fueron entregadas esas precisiones que querían obtener, dieron luz verde, digamos, a esta recomendación. Si te parece, Juan, y vamos a escuchar a Jorge Prieto, Ministerio, o no Ministerio, el Viceministro, podríamos decir, el Secretario de Salud de la provincia, justamente hablando sobre la vacunación de la franja etaria de 3 a 11 años. Hoy con un día muy especial, ¿no? Un día donde hemos comenzado a vacunar un nicho muy importante de la población, que son los niños entre 3 a 11 años, fundamentalmente con una población que tiene la provincia de Santa Fe, de 450.000, casi medio millón de niños que van a aportar una inmunidad colectiva muy importante. Así que la adhesión que estamos teniendo por parte de los padres, por parte de la familia, en inscribir a esta población para recibir esta vacuna Sinopharm, creo que para nosotros representa un día muy especial. Desde el punto de vista de la situación epidemiológica, contar con medio millón más de personas vacunadas, en lo que hace al total de la población, representaría hoy casi el 58% de lo que hace a esquemas completos de vacunación, y el 70% de la población de la provincia de Santa Fe que tiene el 70% de vacunas recibidas. Además queremos anunciar que hoy y mañana se van a vacunar en este hospital las 3.500 personas inscriptas con comorbilidades, que así lo han manifestado en la página de gobierno, y vamos a continuar a partir de mañana, con un rango etario de 7 a 11 años en la esquina encendida, y de 3 a 6 años va a continuar vacunándose aquí en este hospital de niños. Esto tiene que ver con el arraigo y la contención que tienen las familias, los padres y fundamentalmente los niños, en la confianza que brindan en este efector que sin duda los ha visto nacer y los ha visto crecer, digamos, no nacer, pero sí crecer y atender. Estamos tratando de un nicho que tiene un rango etario de 3 a 11 años que sin duda puede constituir un lugar en la transmisión. Si bien los niños es muy bajo el porcentaje de severidad que tienen, pueden ser los transmisores y pueden generar que esta pandemia en el número que esperábamos que comience a descender se mantenga y pueda generar algún brote. La importancia en esto es que tenemos inscriptos hasta la fecha 130.000 niños, y diariamente entre 5.000 y 10.000 son los nuevos inscriptos que tenemos. Por supuesto que cada uno con la recomendación de los pediatras, se trata de una vacuna segura, sino Farc, una plataforma de un virus atenuado que tiene la misma similitud con hepatitis A, que tiene la misma similitud que lo que es polio inactivada, muy conocida por los pediatras, así que creemos que va a ser una de las indicaciones precisas. Además, la Sociedad Argentina de Pediatría así lo ha recomendado en virtud de lo que han hecho las autoridades nacionales que han recomendado y sugerido la vacunación en este rango etario con esta vacuna. 3.500 niños y niñas van a estar siendo vacunados entre hoy y mañana por el Ministerio de Salud con dosis de Sinopharm. Entre 3 y 11 años es justamente la franja etaria más temprana que tiene la provincia de Santa Fe hoy vacunándose, en consonancia también con lo que está ocurriendo en el resto del país. 3.500 niños y niñas van a estar siendo vacunados entre hoy y mañana por el Ministerio de Salud.